Música Permitido estacionar te veste en la Valle 577 en Training Group de Barrio Sur Y vamos a hacer una nota muy especial con el profe Ulises y con Néstor Bueno chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que contento Muchísimas gracias por recibirnos y estamos en una de las clases aquí en Training Group que la verdad está repleta La verdad mucha gente para lo que es la noche ya, peleándole toda la gente a lo que es el cambio de clima que muchos están arrugando Pero también muchos están siguiendo en la clase El profe Néstor que está en todas las clases, contanos, comenzó septiembre y bueno, creo que todos los tucumanos volvieron de golpe al gimnasio El veranito empezó a apretar y la gente la verdad empezó a volver, empezó a meterle más pilas, más garras Y empieza a comprometer con la alimentación, con todo lo que es entrenamiento y la verdad apostando a verse mejor Bueno, ahora le contemos Ulises, bueno, empieza octubre y acá en Training Group vamos a tener las mejores promociones Ahora en octubre vamos a alargar una promoción de 3x2 para lo que quieran traer amigos Y también descuentos para lo que traigan personas que no pertenecen a Training Group Y por otro lado, bueno, haciendo la presentación que todavía no terminamos Hacer toda la renovación que estamos haciendo Néstor, ahora contanos que se trabajó en la clase del día de hoy Bien, hoy estuvimos trabajando en bloques de trabajo donde hoy tuvieron la oportunidad Ellos de marcar la intensidad, si querían trabajar más tranquilo, trabajar más intenso Gracias a Dios, todos respondieron bien, trabajando con mucha garra, con mucha pila, todos Y le contemos Ulises a la gente, bueno, cómo funcionan las clases acá en Training Group Para todos los que están viendo la nota, bueno, cómo son las clases Bueno, las clases arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 11 de la noche O sea, cada hora vas a tener una posibilidad de elegir un turno Damos ese margen de tiempo para que todos puedan entrenar y no pierdan sus clases Siempre van a ser guiadas, el profesor siempre está a cargo de la clase Y siempre estamos trabajando acorde al objetivo de cada persona Tratando de adaptar cada trabajo Néstor, invitemos a todos los tucumanos a que vengan a conocer las clases Los invitamos a todos a probar la primera clase totalmente gratis Y aprovechar cualquier hora de los horarios, como dijo el profesor Ulises Desde las 8 de la mañana a 23 horas para que sumen y no tengan excusas para comenzar a entrenar Y además, que no dejen de conocer la nueva opción, el Training Group Center, que está fantástico Sí, por supuesto, también están invitados la gente de Cervabuena O la gente que les quede más cerca por ahí la ubicación En Mate de Luna, esquina Colón Y que realmente está muy lindo para que vayan a conocer Se acerca el verano, comenzó la primavera Todos quieren hacer actividad física Y hay que llegarse primero por Training Group Ulises, Néstor, muchísimas gracias Muchas gracias Nico Saludos para toda la gente de Permitida Estacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!